hola y bienvenidos a tu pase máximo artillero en la copa perú debutó en primera con 23 calendarios al año siguiente marca 19 goles y recibe el sagrado llamado del tigre gareca lamentablemente una dura sanción aparentemente terminaría con su convulsionada carrera deportiva para siempre exacto y como que se conforma el 19 de agosto del 2016 sorprendió a todos que aparezca el nombre de diego mayora en la convocatoria local del tigre gareca previo a los juegos por clasificatoria ante bolivia y ecuador en mi primera convocatoria estoy aprendiendo muchas cosas no pudiste comer la torta de traubo ayer no te quedaste con la gana no puedo comer nada de dulce ahora diego armando era un corpulento centro delantero poca movilidad y mucho gol generación 92 natural de pucalpa un metro 82 de estatura y algunos kilitos por encima del promedio futbolístico su carrera creció de forma exponencial con 10 conquistas llevó de la mano al sport loreto a levantar el trofeo de la copa perú poner la pelota en el piso defenderse con la pelota un hat-trick ante la unión fuerza minera le dio el boleto de forma directa al torneo más duro trabajamos creo un año para esto se logró el objetivo y muy contento su ingreso en primera fue bastante orgánico ocho celebraciones en 18 juegos entre liga y torneo del inca es una cifra bastante respetable para un atacante que pertenece a un equipo recién ascendido que terminaría perdiendo la categoría un doblete ante unión comercio les permitió llegar al equipo de mollo bamba aquí empezó todo la de escosión todita 19 pepas en 31 encuentros en donde le llegó a los tres grandes y bien es cierto no quedó la lista final para las clasificatorias toda esa exposición permitió que el club colón de santa fe se entere la existencia del delantero pucalpín los argentinos hicieron una tremenda apuesta compraron el pase el peruano a 400 mil dólares por cuatro años positivo no para mí tres meses que que pasea ya bueno yo no sé tanta expectativa para nada al final lo que más se recuerda de su paseo por argentina fue su llamativo cambio físico su acentuado dejo argentino y 17 intrascendentes minutos en su único juego fue prestado al muni en donde recuperó continuidad y se le abrió el arco después de esto exactamente no comprendo qué sucedió con su carrera colón no se convencía de sus condiciones y lo para prestando me imagino que esto se sumó su desilusión por haber sido excluido del proceso premundialista del tire gareca para rusia 2018 sus últimos pasos por el torneo más duro fueron terribles dos gritos de gol entre el real garcilaso y utc decide mudarse a segunda para probar suerte copsol unión comercio es por chavelines entre otros fueron experiencias para el olvido en este punto inicia su camino para tratar de salvar su carrera vuelve sus orígenes en la querida copa perú su último intento fue en el 2023 por ese lado le queda mayor a 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 gol ficha por el club deportivo colegio comercio de pucalpa la fuerza colegiala quedó fuera de competencia en la etapa distrital al toque mayor asalta les por aurora en juliaca aquí hace historia el club sale campeón provincial y clasifica la etapa departamental yo ya cumplí con aurora le hice pasar campeonamos gracias a dios el delantero aseguraba estar en proceso de recuperar su mejor forma física según él pesaba 95 y decía que su peso ideal era 92 kilos aparentemente tenía todo arreglado para continuar las siguientes etapas en el club diablos rojos sin embargo continúa en el aurora en donde todo se derrumbó habría agredido al árbitro en el encuentro entre los ángeles de viscachani y es por aurora en el informe final figura que el delantero pucalpino atacó al juez del partido con un lapicero el castigo fue contundente dos años de inhabilitación lo llamativo es que pese al castigo mayor fue incluido entre los refuerzos para la etapa nacional del club diablos rojos como era de esperarse no le permitieron participar en resumen mayor es una muestra más de un talento desaprovechado que no fue guiado en su momento porque obviamente no tuvo el adecuado asesoramiento en divisiones menores nunca pasó por una selección juvenil básicamente es uno de los tantos talentos que arrojó la querida copa perú tenemos otros ejemplos como edwin retamoso miguel trauco y álex valera creo que al final tuvo mala suerte en su momento gareca le dio la confianza vio todas sus condiciones y le trató de dar la mano al incluirlo en la selección lamentablemente en ese momento para la campaña a rusia 2018 había mucha competencia en el tema de la delantera paolo era indiscutible y se creía que ruy díaz iba a ser una solución a largo plazo obviamente no fue lo todo lo profesional que debió ser pero una pizca o una gran dosis de motivación que es el tema selección y sobre todo en ese momento con gareca hubiera podido hacer que enderece su carrera y por lo menos le sea útil a la selección por algunos añitos porque creo que condiciones si tenía no han aparecido delanteros con esa contextura física contundencia y sobre todo fuerza goleadora que es lo más importante si es que no le reducen el castigo volvería a poder tentar jugar una copa perú a los 33 años cosa que tranquilamente lo puede hacer pero como que el camino para llegar a la profesional o a la primera división es prácticamente imposible o demasiado largo la copa perú ha cambiado el formato en el mejor de los casos después de jugar muchos partidos podrás acceder a la segunda división como creo que siempre debió suceder creo que lo más parecido la esperanza que se tiene de un centro delantero en la panterita víctor guzmán quien tiene 17 años es el atacante de alianza lima de las menores y bueno aparentemente piloteará el ataque de la sub 23 de chemo en el pero olímpico en enero del 2024 si no lo has visto es lo más parecido a los inicios del cóndor mendoza ojalá con el plan de chemo que según él está haciendo scouting en todo el perú sobre todo en el tema de la selva dice que hay zonas de la selva que como que son límites con brasil entonces hay peruanos brasileños que son bastante buenos según él ha traído un chico de 13 años que él considera que tiene condiciones para llegar a primera vamos a ver si con el paso del tiempo esto se concreta y bueno chemo se digamos que se reivindica en su paso por la selección creo que digo mayor a va a ser uno de los últimos casos de un talento que aparece o llega a primera división a través de la copa perú más que todo debido al formato va a ser muy difícil que un delantero se mantenga desde esa etapa hasta la primera división ya tendría que ser muy hincha o ser una figura muy representativa para su club si bien siempre jugó con unos kilitos de más como era relativamente joven lo podía llevarnos pero cuando ya fue avanzando el tiempo muchas se vio todas sus deficiencias a nivel copa perú todavía podría hacer algo pero con el tema de la sanción veremos cuando o si es que regresa algún día y para ti qué es lo que más recuerdas de diego mayora